Boy No quiero ser un boy Boy You want to be a boy Mira, Celen, te voy a enseñar una cosa Eh, eh, yo daño la cenar El cabrón niño, hijo de puta Boy No, pero, para Hija de puta Hija de puta El gorrito olímpico El gorrito olímpico Ya está, venga El gorrito olímpico Soy Super Mario Eh, me han quitado el gorrito Wow Un tiramisú A tomar por culo el gorrito Un tiramisú Vamos Un tiramisú Ah, ah, ah Deja gato puto Deja gato puto Deja gato puto Señora, por favor, déjeme Atira una, coño Agacharos todos que viene Fuera, señora, oh no El niño soviético es lo peor, eh Oh tía, nooo Esclavo Ayuda, ayuda El niño, el niño, el niño El niño Cojones Fuera, fuera Voy yo ya Señora Eh, no, no Wow Deja gato puto Hostia, por la noche What Wow, por culo Es siempre a mí Mátalo, mátalo No cargamos niños aquí ¿Se ha vuelto gordo de repente? Sí, tío, es como una Es una beja Se ha bugueado Se ha bugueado y se ha quedado como doblado Y parece que está gordo Mira, deja que se levante Pégame Mira, mira, mira La ha salido un pichelín Déjale que venga pa'cá Déjale que venga pa'cá Es una cheeseburger Mira, mira, mira Cheeseburger Si no me ha notado What the fuck ¡Sálvame! 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 Quita, coño Hostia, cheeseburger, no! ¡No! No, no Me estoy resmagando El menos mal que vea cristal, chaval Es que el niño es el peor ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Que me mata cheeseburger! ¡Woo! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero bueno Cheeseburger He tomado por culo ya Hemos ganado, Zelen We are the best The best bros Vamos aquí No, no Que no Ah, vale, perdón ¿Qué tal? Hostia Viene con tu esfuerzo ahora ¡Que viene mi madre, loco! Hostia Adiós Mira What? Tu chapa, tu chapa, tu chapa Tu chapa, tu chapa Eh, menea tu chapa Estilo sensual Tu chapa, sí Estilo sensual Meneala, meneala Menea tu chapa Estilo sensual Meneala, meneala Menea tu chapa Mira, niña ¡Dios mío, no! ¡Se llora! Te lo voy a enseñar Te lo voy a enseñar A ver 40 metros de altura Te la vas a grabar ¡No! Está solo, gato puto No, no Gato puto, eh Ha crecido Cheeseburger Y ha venido con su madre Eres un salvación Es verdad Cheeseburger ha crecido Mierda Y vino con su ma... ¡Oh, tío! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor! ¡No! ¡Oh, tío! ¡Te juro que voy a hacer los deberes! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Cheeseburger! ¡Cállate quieto! Eso es por dejarte el Warburg Eso te pasa por cagar fuera de la ley ¡A mamá por culo el Warburg ya! ¡Cheeseburger! Ha llegado otra vez y has dicho ¡Hostia, mamá, el Warburg! ¡Hostia, no! ¡Hostia, no! ¡Mamá, lo siento! Yo no quería peinarte Pinch gato, viste ahora ¡Voy a meter arena puro, tú! ¡Mamá, váyase! ¡Cheeseburger, ya para! ¡Cheeseburger, no! ¡Cheeseburger, no! ¡No, mamá, no! La culpa es... ¡Pégame a él! ¡Mamá, ah! ¡Mamá, por favor, no me viole! ¡No me viole! ¡Por favor, mamá! Madre mía Eso te... Lo que te están haciendo es ilegal en 20 países Ya... ¡Ay! Tienes que acercarte al borde para hacerlo rápido ¡Mamá, quiero ser gato influencer! ¡Vivo de la cara! ¡No me pegue, por favor! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, mamá, no! ¿Qué hace, mamá? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mamá, por favor! ¡No hagas lo mismo que papi! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mamá, yo no quería, pero usted me obligó! ¡Jajaja! 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 Me voy a ir a Burger King, hijo de puta No En la competencia, no Nunca ¿Kids Burger? Pues me voy a TGV Ahora te vienen cuatro grandes, creo ¡Hostia! ¡Kids Burger! ¡Kids Burger ha vuelto! ¡Mamá! ¿Tienes mamá? ¿Tiene con sus amigos abogados? Ahora tengo tres madres Te van a llevar a Juiz ¡Hostia! ¡No! ¡Mamá! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Pukake de madres! ¡Pukake de madres! ¡Esto se fue de madre, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Te han quedado bugeadísimos, tú! ¡Mira, Chis! ¡Tiene cara de felicidad, Chis Burger! ¡Sí! ¡Le ha gustado que le pegue! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Pukake! ¡Pukake de madres! ¡Pukake de madres! ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¡A tomar por culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He ganado la pelea contra la comida basura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y al final te fuiste… ¡Ahora soy un chico sano! ¡Sí, marcho! ¡Sí! ¡Te toca ese! ¡No, no, abuelo! ¡Pues abuelo bolasco! ¡Abuelo bolasco! ¡Es muy abuelo bolasco! ¡Ja, ja, ja! Mira, ese es mi amigo. Se llama Juan Pablo. ¡Hola, Juan Pablo! Tiene que dejar de acariciar al gato. ¡A ver, deja el gato! ¡Deja el gato! ¡Deja el gato, puto! ¡Deja el gato, puto! ¡Deja el gato, puto! ¡Gato, ven! ¡No, no quiero! ¡Gato, ven! ¡No quiero! ¡No me hagas eso de siempre! ¡No me hagas eso de siempre! ¡Bueno, gato, llévame! A ver, tú eres el esclavo. ¡Llévame, gato! ¡Llévame, gato! A tu madre me voy a llevar. ¡Llévame, hombre! ¡Hijos de puta! ¡Me voy a la mierda! ¡Oh, tía! ¡Ese nos ha matado el gato! ¡Eh! ¡Conmigo! ¡Aquí lo tenéis aquí! ¡Acariciadlo! ¡¿Pero qué quieres dejarme?! ¡Estoy haciendo Matrix por la pared! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me estáis diciendo? ¡Pero que es el del mejor de la puta! ¡Puta! ¡Eso no es Matrix, es mucho imposible! ¡Pégale, patata, gato! ¡Pégale! ¡Pullmaker, pego! ¡Hijo de puta! ¡Toma, hijo de puta, cabrón! ¡Pum! ¡Llá! ¡Se ha quitado la gorra! ¡Quítale la mascarilla, gato! ¡Oh, tía! ¡No! ¡No! ¡No, culo! ¡Pita, Blasco! Odio este mapa mucho, odio este mapa demasiado. ¡Ha chupado! ¡Niño! ¡Que ha huido Blasco y unión sovietica a sobrevivir mucha mierda como tú! ¡Píralo, que no! ¡No! ¡Ayuda, abuelo! ¡Ayuda, abuelo! ¡Es barrio olímpico! ¡Ayuda, abuelo! ¡Es barrio olímpico! ¡Toma, abuelo! ¡Toma, abuelo! ¡Toma, abuelo! ¡Un barrio! ¡Ven aquí, niño cabrón! ¡Te voy a pegar con el palo! ¡Ha cogido al niño y un palo para darle! ¿Esto qué es? El otro está aquí, eh. Eso es borra de abuelo. ¡Abuelo, ven aquí a bailar conmigo! ¡No quiero! ¡Respeta, abuelo! ¡Es que estoy! ¡Que estoy mireado! ¡Se me ha quedado un pie metido! ¡El grandote no sabe asumir escalones! ¡Mira los tan! ¡A mí me toque! ¡Suéltame! ¡Eh, tío, el grandote! ¡Quita, coño! ¡Oh, what the fuck! ¡What?! ¡Abuelo, corre! ¡No, porque soy un abuelo! ¡No puedes subir las escaleras! ¡No, no! ¡La puta! ¡La gabardina es un cáncer! ¡Se buguea con todo! ¡La gabardina se buguea con todo! ¡Es un cáncer! ¡Haz como Blasco! ¡Escala! ¡No puedo, gabardina, hacer cáncer! ¡Haz que viene el abuelo Blasco! ¡Cuidado, gente! ¡Haz que viene el abuelo Blasco! ¡Ya, niño cabrón! ¡No, vaya! ¡Me va a quitado el vuelo! ¡Ha quitado la cabeza! ¡Qué niño cabrón! ¡Qué niño! ¡Mufasa cabrón! ¡¡Que Mufasa cabrón! ¡OYeah! ¡El Pidder ¡Niño! ¡El Pidder niño! ¡YAH! ¡¿Si?! ¡Hostias… ¡Mira, mira, hasta Nacho y la cabeza! Es este, se estaba hacinando. ¡So… ¡No mano! ¡¿Por qué?! ¡Mira, son Kratos y su hijo! WaaaaaD ¡kte Apple! ¡Muy! ¡Boy! 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 ¡Boy, no me pegues! ¡Boy! ¡No, boy! ¡Boy no! ¡Boy no! ¡Míralo ya, ahora! ¡Que te jodas, Atreuzzi! ¡Tancha cansado! ¡Arreglando las escaleras, tú! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba, puto! Sí, pero quiero coger el martillo. Nada, el hacha del hidratario funciona. ¡Qué asco la gabardina, tío! ¡Qué asco la gabardina! La gabardina es una mierda. Voy, venga aquí, voy. ¡Voy! ¡Hostia! ¡Mierda! Voy. Voy, voy, voy. Toma, por favor. Voy, he dicho. Oh, te va a tirar. Te va a tirar. Voy, 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 voy. Oh, hostia, puta. Toma! Voy. Voy. El abuelo morti. Voy. Abuelo morti. Morti, voy. El abuelo voy. Abuelo voy. Abuelo voy. Abuelo. Hola, Stecho. Uff. Hola, Stecho. Hola, Stecho. Hola, Stecho. Uff. Uff. Voy. 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 Bueno, cuando queráis… ¡Una mierda! Porque siempre… Soy gilipoll. Dale, ven conmigo. Eh… No, 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 no. No me tires. No, 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 no. Joder, saca yo… ¡Voy! He saca yo un salen service, tío. No sé cómo ha pasado, tío. ¡Oy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aaah! ¡Chico ahí! ¡Ya me comí un cagabao! ¡Uy, oreo! ¡Oh, hostia! ¡Buey! Señora, venga, que le enseñe una cosa. Venga aquí. Igual que a Zedet, venga, miren. ¡Hostia! ¡Oh, señora! ¡Esa cosa no la había visto ya nunca! ¡Ah! ¡Señora, vamos! ¡Pégale! ¡Venga, señora! ¡Oh, señora! ¡Oh, señora! ¡Señor! ¡Señor! ¡Oh, perdón! ¡Señor! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No! ¡Toma! ¡Señora! ¡Señora! ¡Uh! ¡Mira cómo os calo! ¡Y tú no! ¡Jeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Voy! ¡Mira mi culito aquí! ¡Mira mi culito aquí! ¡Mira mi culito aquí! ¡Lo tiene! ¡Uno, dos! ¡Mira! ¡Po, po, po, po! ¡Boo! ¡Bo! ¡Estoy loquisimoo! ¡Jeje! ¡Mira, te voy a hacer una llama inglesa! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ja! ¡Cojones! No sé qué estoy haciendo, estoy acechando. ¡Jajajaja! ¡Te tengo en el pelo, perra! ¡Yay! ¡Yay! ¡Jajaja! ¡Toma! Ya me has tocado la polla, señorita. Te vas a venir conmigo al inframundo. Ven aquí. ¡No, la escalera! ¡Pum! Funcionó bien. ¿Me lo podemos echar una vid? Venga, vale. ¿Os veis capaces? No. De sobrevivir las cuatro oleadas. ¡Suscríbete al canal!